Carrasco Céspedes A.R.L. ofrece a toda la comuna para su matrimonio, bautizo, cumpleaños o eventos en general, fotografías digitales, videos en HD, grabaciones y fotografías y videos con dron, impresión de fotografías de su celular, cámara digital, tarjetas de presentación en papel fotográfico, plastificadas, imantadas y mini calendarios. Además, letreros para su local comercial nos encuentra a un costado de la plaza de Iloca, primer nivel de radio Iloca, celular y WhatsApp de contacto, más 56 9 68 53 44 25. ¡Gracias! 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 Y lo que se pretende principalmente es dar tranquilidad a los veraneantes y a las personas de la localidad y en general de la provincia para que tengan un verano tranquilo sin mayor inconveniente. Coronel, ¿la dotación se triplica? Usted me dijo por el verano acá en la costa juricana en cuanto a carabineros. Digamos que aumenta el doble y un poquito más. Ya. Pero la cantidad o el reforzamiento es bastante bueno. Solamente acá, no puedo hablar de muchas cifras, pero solamente podría hablar de lo que es Iloca, que queda con una dotación sobre los 25 carabineros, solamente en el retene, que se eleva tenencia. Así que eso habla de que existe una buena cantidad de carabineros y vamos a estar patrullando particularmente lo que es el borde costero, un buen servicio de tránsito y también la custodia de los domicilios de toda la localidad. Coronel, ¿hay bicicletas como usted nos comentaba a través de Radio Logo y también motocicletas? Yo creo que nos cuente un poquito sobre esta nueva cercanía hacia las personas de la costa. Bueno, el despliegue de carabineros, particularmente lo que es el borde costero, lo vamos a hacer con la bicicleta. El objetivo principalmente de las motos es un despliegue rápido, poder llegar rápido a los domicilios que tengan algún inconveniente y la cantidad de localidades que tenemos hacia los interiores para poder llegar rápido. Y los carros de infantería y los carros policiales para todo lo que es el borde costero porque la mayoría del veraneante se viene a caminar por el borde costero, participa en actividades de la playa, en los juegos, en el restaurante. Es decir, la actividad se genera prácticamente todo el día en lo que es la playa y el borde costero. Y es ahí donde nosotros reforzamos, particularmente con estos dispositivos. Y el resguardo que hacemos a los domicilios con los furgones y también con las motos tango-tango. Coronel, para despedirnos, un saludo a todo el borde costero de la provincia de Turicó y luego Caduado, La Pesca, Rancura, que nos están viendo a esta hora a través de periódico yloca.cl y nos están escuchando a través de Radio y Loca. ¿Qué consejos se les puede dar a todos los veraneantes, a la gran cantidad de veraneantes que vienen acá a la costa? Bueno, particularmente recordar que por el hecho de estar en la playa no significa que no van a ocurrir delitos. La gente se relaja, tiende a dejar cuando baja a la playa, dejar los domicilios con alguna ventana abierta. Inclusive hay gente que deja la calle de puesta. Entonces tengamos los cuidados de que cuando salgan del domicilio, a preocuparse de dejar todo cerrado y cuando salgan, mirar hacia ambos lados de la calle y cualquier actitud sospechosa o vehículo que no conozcan, avisar rápidamente al carabineros porque obviamente son sujetos que están esperando que ellos salgan para entrar a robar porque saben que van a salir, van a estar todo el día afuera. El segundo consejo y especialmente en esta fecha es que si va a conducir, no beba. Trate de hacer una especie de terna, es decir, si salen dos o tres amigos, uno es el que no puede tomar para que los otros puedan disfrutar y lo van cambiando día a día. Nadie se ha muerto por no tomar todos los días, entonces es como está dentro de la lógica. Y cuidemos nuestras especies cuando estemos tomando el sol en la playa, no nos descuidemos de los niños y particularmente disfrutemos pero tengamos medidas de prevención, de autocuidado para evitar después lamentación y tener un verano fatal en vez de un bonito verano. Muchas gracias, muy vale, Bruno. Que agradecer. Gracias.